Desde la triple frontera, Brasil, Perú, Colombia, Nancy Castelo, La Garotinha. Amar como te amo es complicado, pensar como te penso es pecado. Amar como te amo es proibido, te tocar como yo quiero es un delito. No sé lo que hacer para que esteja bien, si descer o sol para sin desamanecer. Falar em portugués, aprender falha francés, ou descer a lua a seus pés. Eu só quero te dar um beijo e te presente a minhas manhas.